Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, y bueno el día de hoy como ustedes lo pidieron estaremos hablando del primer episodio de esta segunda parte de la segunda temporada de Jujutsu Kaisen, así es más que nada el comienzo del arco del incidente de Shibuya, bueno más que nada sería la preparación para ese arco, pero de cualquier manera el incidente de Shibuya ya está comenzando. Y bueno en este video estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, haremos algunos análisis y comparación con el manga, pero bueno ahora si ya con todo esto claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno primero que nada antes de comenzar directamente quiero aclarar que muy probablemente voy a decir algunos spoilers del manga, quiero que esto quede claro, voy a tratar de contenerme, pero aún así de que va a haber spoilers si los va a haber. Y bueno de primera instancia este capítulo fue bastante curioso, ya que adaptó el manga de una manera muy particular, debido a que comenzamos adaptando el capítulo 63 y 64, que básicamente es la postulación para hechiceros de primer grado, y también la aparición de la waifu de Itadori. Esto en el manga ocurre antes del arco del pasado de Satoru Goujo, y posteriormente se estuvo adaptando parte del capítulo 79 y 80, lo cual es ya básicamente todo el asunto con Mechamaru, y eso si ya recupera el orden normal del manga. Pero bueno ahora si ya con todo esto claro, primero que nada vamos a hablar del opening, el cual es una completa joya, sin duda alguna si algo hace bien el anime de Jujutsu Kaisen son los openings, y en esta ocasión se nos entrega un opening bastante oscuro, pero creo que muy acorde con lo que veremos en el incidente de Shibuya, además de que la música es simplemente tremenda. Algo que me pasa normalmente es que la primera vez que lo escucho no me convence, pero posteriormente lo hace, aunque en este caso fue completamente diferente, ya que desde la primera vez que escuché esta canción simplemente me encantó, así que a mi parecer desde todos los aspectos el opening de Jujutsu es completamente good. Pero bueno analizando un poco lo que vimos en este opening de primera instancia, tenemos muchísima presentación de personajes, ya que básicamente en este arco tendremos a prácticamente todos los personajes que hay en Jujutsu Kaisen participando en diferentes combates, es por eso que es necesario conocer a todos los que van a participar en esto. La verdad es que me llamó la atención una escena en donde vemos a los líderes podría decirse de cada grupo, siendo Satoru Goujo y Kenyaku, pero bueno sin duda alguna como dije todos estos personajes van a ser relevantes en determinado momento de la historia, pero las cosas ya irán avanzando poco a poco. De esta manera ahora pasamos con escenas mucho más específicas que nos spoilean parte de la trama, como en primera instancia la prisión confinadora, la clave de todo este arco y el último recurso para enfrentar a Satoru Goujo, el hechicero más fuerte de todos. También conectado con este propio ataque a Goujo, vemos al tren en el cual Mahito se divierte masacrando personas, como dije me encantó la brutalidad del opening. También podemos ver una situación relacionada con Itadori y su cuna, ya que se nos muestran los dedos restantes de su cuna, además de que podemos ver a Itadori en una especie de morgue, representando la cantidad de fallecimientos que va a haber en este arco. Además de que Itadori se siente muy responsable por todo esto, cosa que directamente está relacionada con él y su cuna. También me llama la atención que en el opening directamente ya se spoilea la forma final de Mechamaru que se nos mostró en este episodio, además de que inmediatamente después vemos a Miwa llorando. La verdad es que creo que este spoiler fue demasiado directo, por lo que ya prácticamente sabemos lo que va a pasar el próximo capítulo. Posterior a eso tenemos una serie de escenas de acción en las cuales se resaltan algunas cosas, como ver el combate de Itadori y Todo contra Mahito, que sin duda alguna va a ser espectacular. También en medio de eso podemos ver la presentación de Shoso y su locura, además de que también vemos a Toji una vez más. Así es, por si alguien se volvió fan de Toji, este va a volver a aparecer en el arco, como lo hará quien sabe. Posteriormente también se nos muestra a Megumi enfrentando a un rival secreto, y bueno después vemos el que para mí es el mayor spoiler de este opening. Obviamente es un spoiler sin contexto, pero sin duda alguna me dejó bastante traumado. Y es que vemos a Novara cubriéndose un ojo con la mano, la verdad es que esto se me hace cruel para aquellos que leemos el manga. Pero bueno, posterior a esto también vemos una escena de Gojo preocupado, que básicamente será su peor momento en este arco, y posteriormente vemos un agregado que me costó bastante descifrarlo. Ya que vemos una serie de escenas rápidas donde se muestran muchísimas manos de personajes con sus respectivas técnicas. Entre ellas tenemos a Sokuna, Mahito, Kenyaku, otras maldiciones, y también Megumi y Satoru, como dije mostrándonos parte de sus técnicas principales. Me llamó la atención que con Megumi se nos mostrara la rueda de Majoraga, la verdad es que esas referencias me encantan. Pero bueno, más que nada, estos son los detalles que quería agregar con respecto del opening. Y ahora sí comencemos con el análisis del episodio. Y bueno, de primera instancia tenemos un cambio bastante grande con respecto al manga, ya que en el manga, en una sola viñeta, Novara nos dice que después de la misión, Megumi se fue a dormir, mientras que Itadori fue a ver una película o algo así. Pero en el anime hacen un agregado espectacular, ya que nos explican cuál es la película que Itadori quiere ver, siendo esta la lombriz humana 4. E incluso se nos narra parte de la trama de la película, que sinceramente me dejó completamente impactado. De verdad me dieron ganas de ver esa peli. Sin duda alguna está increíble cómo combinan una historia de amor, ya que la lombriz humana se enamora de la chica, pero posterior al brutal ataque sus hijos cobran venganza. Joder, esto sí es cine. La verdad es que ese agregado le da mucho más identidad a este capítulo, sin duda alguna 10 de 10 a la película de la lombriz humana. Si hacen un spin-off de esto, honestamente no me molestaría. Pero bueno, hablando de estos agregados, a pesar de que el juego de ping-pong sí se encuentra en el manga, la verdad es que el anime se deja llevar por eso y sin duda alguna lo hizo espectacular. La animación que ponen para una simple escena de relleno de Toudou y Mei Mei jugando ping-pong es sinceramente brutal. Se nota el esfuerzo que le están poniendo a este anime. Y bueno, en este caso tenemos una conversación importante acerca de cómo se logra el ascenso a hechicero de primer grado. Como se nos explica, al parecer tienen que recomendar los dos hechiceros que ya sean de primer grado, posteriormente realizar misiones acompañados y luego en solitario, para demostrar que sí tienen ese nivel. Pero bueno, ahora sí pasemos a lo interesante, que es la waifu de Itadori. Así es, estoy hablando de Yuko Osawa, la cual nos trae una historia totalmente genial, en la que ella en el pasado tenía sobrepeso y al parecer Itadori fue el único que la notó. Es por eso que Yuko se enamoró de él, además de que actualmente al parecer la chica adelgazó y se puso más alta, por lo que sin duda alguna, gracias a la ayuda de Novara, va a ir en busca de conquistar a Itadori. Y bueno, sin duda alguna, esta trama me encantó. En primera instancia, la reacción de Novara al escuchar la historia es sencillamente espectacular. Y la broma de que todos no quieren decir exactamente de qué se trata, pero dicen, se trata de eso. Lo que más me encantó de este chiste es que después llega Megumit, y también él menciona la frase, se trata de eso, ¿verdad? Sin explicar directamente qué, pero todos se entienden. Honestamente, estas interacciones son totalmente increíbles, y creo que ayudan mucho a conocer la relación del trío de personajes. Pero bueno, un detalle interesante que se nos dice en toda esta historia es que Novara al escuchar a Yuko, rápidamente menciona que su historia es muy similar a Kuroko Sato de Yuyo Hakusho. Así es, a lo largo de Yuyutsu hay muchísimas referencias a otros mangas, y esta al parecer es uno de ellas. Aunque si me lo preguntan a mí, la primera referencia en la que pensé después de escuchar la historia de Yuko, fue en Francis, en ese capítulo de Malcolm el de en medio. Pero bueno, después de que se plantea toda la situación con Yuko y la interacción con Megumi, ahora sí viene el encuentro de Itadori y Yuko. Y en este momento, Itadori demuestra que es un completo god, ya que Novara estaba preocupada por el hecho de que Itadori no pudiera reconocerla. Pero vemos como Itadori, como todo chat que se respeta, rápidamente se percata de que ella era Yuko. Ya que sí, a Itadori le gustó no por su apariencia, sino por lo que ella realmente era. La verdad es que si Jeje quisiera escribir Shouhou, sin duda alguna lo lograría también. Pero bueno, la verdad es que me llamó la atención la aparición de este personaje, ya que creo que cumple con múltiples características de lo que a Itadori le gusta. En primera instancia, como se nos mencionó, al parecer a Itadori le llamó la atención Yuko por su manera de comer y escribir, lo cual no estaba directamente relacionado con el físico. Pero posteriormente también se nos dijo que a Itadori le gustaban las chicas altas y de gran trasero. Y al parecer Yuko también cumple con alguna de esas características. Por lo que sin duda alguna, llámeme loco, pero si es que llegamos a tener un final feliz en Jujutsu Kaisen, Yuko podría ser la pareja perfecta para Itadori. Aunque como dije honestamente no estoy seguro de que Itadori sobreviva para el final, pero si es que lo logras, sería genial ver a Itadori y Yuko juntos. Pero bueno, una vez terminada toda esta historia, pasamos a la otra trama que sin duda alguna es mucho más seria. Y esto es acerca del traidor, ya que si en todo shonen que se respeta, tiene que haber un traidor. Y en este caso, como recordaremos, en arcos anteriores las maldiciones pudieron infiltrarse a la escuela de hechicería. Obviamente porque había un infiltrado que le pasaba información a Kenyaku y a las maldiciones. Esta fue la prueba contundente con la cual Satoru Goujo comenzó a sospechar que había uno infiltrado en la escuela Jujutsu. Y en esta ocasión vemos como Utajime, la cual fue encargada de investigar, se percató de que el que mayor probabilidad tenía de ser traidor era el mismísimo Mechamaru. Ya que básicamente tenía la habilidad ideal para ser un traidor. Debido a que gracias a su técnica de manipulación de marionetas, este podría crear marionetas diminutas y así poder transmitir información sin ser detectado. Sin duda alguna la técnica de Mechamaru es una de las mejores y más complejas que hay en Jujutsu Kaisen. Por otro lado también algo que se hace mucho énfasis en el capítulo, es la relación que existe entre Mechamaru y Miwa. Que a final de cuentas también podría llegar a ser algo romántica. De hecho en parte la decisión que toma Mechamaru por recuperar su cuerpo, es para poder estar junto a Miwa. Pero bueno para hablar de todo el tema de Mechamaru, hay un concepto que se me hizo muy importante resaltar en el video. Y estas son las restricciones, ya que juegan un papel fundamental en este episodio. Debido a que en el mundo de la hechicería se pueden establecer ciertas restricciones, y hay algunos tipos de ellas. De primera instancia se pueden establecer restricciones con uno mismo. Uno de los ejemplos que tendríamos más claros sería el de Nanami. El cual fue capaz de establecer la restricción de su tiempo de trabajo. Por lo que si es que pasa de este horario, es decir horas extra, recibe un incremento de energía maldita bastante alto. Básicamente esta es la funcionalidad de restricciones cuando la aplicas en ti mismo. Por otro lado también existe una restricción que puedes hacer con otra persona. Y básicamente esta es la que vimos en el episodio. Al parecer Mechamaru estableció esta restricción. En la cual a cambio de información, Mahito tenía que curarlo con su técnica de mutación inactiva. Básicamente como Kenyaku explica, esta restricción no puede romperse. Ya que en primera instancia podrías perder todo lo que habías ganado con este acuerdo. Además de que el propio Kenyaku dice que alguna calamidad inesperada podría caer sobre ti. Por lo que básicamente no es muy recomendable romper este tipo de restricciones entre dos personas. Además de que el efecto de romperla podría ser desconocido. De hecho otra restricción que conocemos actualmente en Jujutsu Kaisen. Es la que hizo su kuna con Itadori. En la cual gracias a devolverle la vida, su kuna puede tomar el cuerpo de Itadori por algún momento. Al decir una palabra clave. Y posterior a esto, Itadori olvidará lo que sucedió. Básicamente este sería un trato similar al que hizo Mechamaru con Kenyaku. Y bueno por último pero no menos importante también se encuentra la restricción celestial. En la cual hasta el momento tenemos dos ejemplos bastante claros. Una es la que vimos anteriormente con Toji. El cual gracias a la restricción celestial no posee energía maldita. Pero gracias a eso su cuerpo recibió una mejora física inmensa. Y también otra restricción celestial sería en el caso de Mechamaru. El cual es básicamente lo contrario a Toji. Es decir, él recibió grandes cantidades de energía maldita. Pero un cuerpo inservible. Y esto básicamente es lo que Mechamaru quería curar con la mutación inactiva de Mahito. Pero bueno ya con esto en claro el trato está establecido. Y una vez que ambas partes han cumplido con el acuerdo con Mahito curando a Mechamaru. Ahora si la restricción está rota y ambos pueden actuar como les plazca. Es por eso que hasta este momento Mechamaru comienza su ataque y su plan. Ya que por ejemplo pudo haber llamado con anterioridad a Satoru Goujo. Para advertirle que apareciera en cierto momento. Pero Mechamaru no podía traicionar a Kenyaku hasta este momento. Es por eso que apenas puede actuar. Además de que Kenyaku en este momento cortó las comunicaciones con una barrera. Por lo que para que Mechamaru pueda pedir ayuda a Satoru Goujo necesita salir de esa barrera. La verdad es que me encanta que la salvación de Mechamaru sea contactada a Satoru. Sabe que esto sería prácticamente un jaque mate. Pero bueno sin duda alguna lo que más me impactó fue la aparición del mecha de Mechamaru. Ya que alguien con ese nombre sin duda alguna tendría que entrar en una batalla de mechas. Pero bueno ya el próximo capítulo veremos mucho más completo el combate de Mechamaru contra Mahito. Que sin duda alguna va a ser completamente brutal y va a ser el punto de inflexión que de inicio al incidente de Shibuya. Pero bueno ya de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. Les gustó el video. Les gustaría que agregar o modificar algo de estos videos. Me encantaría que me lo digan. Ya que si les gustan estos análisis espero traerlos con cada capítulo. Y ahora si antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Lalo MFGM, The Loco, Steve, Orlando, Soka Skinny, Jesús Viviesca, Roberto Carlos, Junito Furcal, Alcojo Gamers, Cabo Yat24, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Alex Pilo, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Adiós.